Hola amigos, quien les habla es Cheo Martínez y le damos una vez más las gracias por ver nuestro programa semanal de HiStudio Social Network. Y como siempre vamos a estar hablando de nuestro tema favorito que son los talentos. Y entre los talentos tenemos a cantautores, poetas y creadores de parodia. Y justamente de parodia hoy vamos a hablar y le tenemos una sorpresa. ¿Usted puede recoger su cuarto por favor? Yo voy a jugar a dos juguetes. Vamos a ver si no vas a hacer caso carajo. Venga. Y arregla su cuarto. Carajo. David, ¿puedes recoger tu cuarto por favor? Espera un momento por favor. Vamos a ver si no vas a recoger tu cuarto carajo. Vamos a recoger el cuarto. Vamos. Que te esperes un momento, te he dicho. Vale, 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 vale. Bueno, y con esta sorpresa que han visto, que le hemos mostrado, queremos motivar a las personas a crear contenido. No es tan difícil, es únicamente preparar un guión y a crear el contenido. En este caso nosotros hicimos una parodia. Queremos acotar de que no hace falta tener un gran talento porque nosotros no somos profesionales de esto. Pero sin embargo queremos y vamos a seguir creando contenido para mostrarlos como ejemplo, para animarlos a todos ustedes a crear y que pierdan ese miedo que se puede tener al principio cuando se crean las parodias. Así que anímate, estamos llamándote para que te animes, queremos impulsarte para que crees contenido y puedas mostrarlo a muchas más personas. Bueno, y como seguimos hablando de parodias, le vamos a mostrar a un chico que hace parodias que justamente es de Venezuela y se llama Javier Pachanga. Ahí lo tienen. Mira mi amor, ¿cómo estás? Regalito, yo sé que no es un día especial, pero para mí contigo todos los días son especiales. ¿Y ya de Navidad? Sí, de Navidad. Empezar las Navidades. ¡Guau! ¡Lo que yo quería! Uy, siempre piensas en mí, es que me conoces tanto. Esa es la forma de disculparme porque te monté cacho anoche. Hola, mira. ¿Otro regalo? Sí. ¿Cielo? ¿Pero por qué te ando un regalo? Porque te amo. ¡Oh! Así yo me limpio la conciencia y tú estás feliz. Hola. Hola, mi amor. ¿Crees que ese regalo, quién está cumpliendo años? Nadie. No hace falta una ocasión especial, este regalo es para ti. Y como hemos visto ahora mismo en la parodia de Javier Pachanga, te animamos a crear contenido. Javier Pachanga va a tener nuestra próxima entrevista dentro de High Studio. No se pierda la entrevista que tenemos muchos datos que nos va a entregar Javier para seguir creando contenido. ¿Qué por qué elegí la comedia? Bueno, lo que pasa es que para mí la comedia rompe el ritmo de la vida. La vida lleva un ritmo y la comedia hace que ese ritmo se rompa. Por eso es que no da risa. Por eso es que una persona que se cae nos tiende a dar risa. Por eso las exageraciones, los absurdos nos tienden a dar risa. Entonces manejar eso a favor de una rutina, de un show, es genial. Me parece una genialidad. Y ahora mismo vamos a hablar de una, no sé si lo llamamos parodia, pero es un estilo de monólogo. Y estamos hablando de Nina Guimera. Ya está por terminar el año. Estamos a mitad de año. Pero yo hice una promesa en enero que iba a ponerme a dieta. Ya de los 10 kilos que me faltaban por rebajar... ¡Solo me faltan 15! ¡Señor, que hay que ganarme! Bienvenida Nina al programa de High Studio Social Network. Y vamos a tener algunas preguntas para ti. Primero, ¿de dónde eres? Y segundo, ¿ahora mismo dónde te encuentras? No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes por la mención. Como siempre, montadita en mi carro. Mi nombre es Carmen Guimera. Pero todo el mundo me dice Nina Guimera. Soy de Maracaibo, Venezuela. Y actualmente vivo en Atlanta, en Estados Unidos. Hemos estado revisando tu perfil y hemos visto que tu contenido es muy bueno. Por lo menos para mí es muy gracioso. ¿Qué te ha animado a crear este tipo de contenido? Bueno, en verdad, nada me ha llevado a hacer este contenido. Simplemente, pues, la necesidad de expresarme. Como muchos saben, pues, mi país está pasando por un momento bastante difícil donde muchos hemos tenido que tomar la decisión de emigrar. Por lo que, pues, mis amigos, mis familiares están regaditos por todo el mundo. Y, pues, con estos videos hemos logrado como hacer un grupo para podernos contar nuestras anécdotas del día, nuestras vivencias. Y, pues, el video, el primer video que hizo Furor fue una de las vivencias. Que era que estaba dieta y, pues, llegué en la noche y había zapas fritas con huequitos. Vengo a desayunar con mis amigas fitness. Fuimos a un café, pidieron huevo sin yema, jugo sin azúcar, mantequilla sin lactosa, pan sin levadura. Y nos pidieron dos sin esto. Bueno, yo desayuné y me fui rápido porque tenía que trabajar. Tenía que trabajar en acercarme a las empanadas que vende el flaco. Con guasacaca, de carne mechada. Habían likes. Likes de pollo, likes de queso, likes de carne bolita. Y que no puedo desayunar así, queso, sin huevo, sin lavadura, sin esto, sin eso, no puedo. Bueno, Nina, tú sabes que tus videos son muy, muy buenos. ¿En qué te inspiraste para crearlo? ¿Y cómo nació, cómo surgió esa idea? Bueno, como te dije, ¿en qué me inspiré? Porque yo quise crear un personaje. No. Yo creo que mi inspiración fue mi manera como de expresarme entre la soledad o entre la distancia que tengo unos con otros. Este, pero creo que la mayor inspiración me llegó fue al darme cuenta pues de que había, la gente había reaccionado con mis videos porque les daba risa. Y después de un tiempo yo dije, bueno, esto yo lo tengo que utilizar para algo. Porque no vale nada de que yo haga un contenido por tener seguidores. Un contenido grosero, mostrando parte del cuerpo, diciendo malas palabras. Para todo lo que sea para obtener seguidores. Yo dije, tengo que hacer algo que deje algo y aprovechar estos seguidores. ¿Te imaginaste en algún momento de que ibas a conseguir tantos seguidores y de que tus videos iban a gustar tanto? No, jamás y nunca me imaginé que esto iba a ser así. Pero sí, verdaderamente hay muchas personas que me alegran la vida porque les gusta mucho. No son solamente seguidores por un número, 50 mil, 100 mil, 3 millones. Son 50 mil personas que se sienten identificadas contigo de alguna manera o te odian de una manera sin igual o te aman de una manera frenética. Y te escriben y te dicen, ¿sabes qué? Estoy en mi tratamiento de cáncer y tú eres mi mejor quimioterapia. ¿Sabes qué? Hoy estaba triste pero nada más que abrí tu cuenta y me alegraste el día. Son cosas que te llegan también a muchas oportunidades. Creo que los seguidores son, de alguna manera, muchas bendiciones. Conoces a gente impresionante, tienes la oportunidad de crear y de sacar lo mejor o, bueno, en algunos casos, lo peor de ti. Y conoces mucha gente tan interesante y se pueden alimentar unas con otras. Para mí la experiencia ha sido magnífica. Bueno, en el proceso de la creación de tus vídeos, lo que llamemos nosotros de montar, cortar, editar, también la parte de diseño gráfico, si tienes algo. ¿Tienes colaboradores, alguna persona que esté contigo de la mano ayudándote a crear este tipo de contenido? No, la verdad es que nadie me ayuda. Yo tengo algo como muy auténtico, como muy original o muy virgen en mis cuentas. Tengo un amigo en Venezuela que me hace algunas ediciones porque yo para la tecnología soy malísima. Cosa que le impresiona mucho porque creen que yo soy súper agraciada con la tecnología y no lo es así. Sí, yo no llevo un horario. Hay muchos expertos ahora y maestros que me dicen cómo debo llevar mis cuentas, qué debo poner los jueves a las 8 de la noche porque es el mayor rating. De verdad que yo, cuando se me prende la musa, es que hago mis vídeos. Yo no los edito mucho, pero sí estoy buscando a alguien que me ayude porque si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien y al 100%. Y si para eso tengo que cambiar la modalidad o mejorarla, pues voy a buscar a alguien que me ayude en esa tecnología que yo no entiendo. ¿Qué le dirías a las personas que están deseando crear contenido, pero aún no dan el paso, aún tienen la chispa, la cosquilla de crear, pero no se atreven a dar el paso? Bueno, para esas personas que tienen como que la cosquillita, pero no se atreven, mira, es como cuando alguien te gusta y no sabes qué hacer. ¿Por qué puede pasar? Que te digan, no, tú no me gustas. Díselo, hazlo. Mientras no sea nada malo que hagas, yo estoy de acuerdo con que te arriesgues. Y si es algo que va a aportar, hay cosas que salen naturales, como la mía en este caso. No puedes forzar a ser seguidores, a menos que los compres. No puedes forzar una temática. Tienes que salir de ti. Eso tiene que ser innato. Y mientras eso que sea innato, ojalá aporte algo. Lo que sea, para lo que sea bueno. Bueno, inspira a alguien, hazle la vida fácil a alguien, da tips para rebajar, para llevar una vida saludable, o regala sonrisas, o regala ayudas, o regala conocimiento. Hay tanto por hacer. Y la tecnología está tan avanzada, que ya de nada vale la revista, de nada vale la televisión. Con el tú a tú, la red social, la cara a cara, es la que hoy en día manda. Por eso aprovecha esa oportunidad y bueno, y saca lo mejor que tengas. Ya sea limpiar zapatos, tocar piano, tener un negocio de arepa, tienes que hacerlo bien. Ahora otra cosa. En la creación, o sea, en el tiempo que tienes creando tus vídeos, ¿tienes alguna anécdota interesante que puedas contarnos? Bueno, anécdotas tengo muchas, pero muchas. Creo que voy a escribir un libro. Bueno, una de las anécdotas que más ha tocado mi corazón es una paciente de cáncer, de la cual hice una relación de amistad muy íntima, se convirtió en mi amiga, la quise, y pues ya no está en este plano. Y me alegra, me llena el corazón saber que de alguna manera, esos últimos meses o esas últimas semanas que yo pertenecía a su vida, pues ella la tuvo un poquito más alegre. Pero anécdotas hay muchas, hay muchas. Los haters, las personas que te critican son, ustedes no saben, o sea, son mi motor, mi motor para autocriticarme, para reírme, para tomarlo como crítica constructiva. Este, hay muchas bendiciones, muchas bendiciones que se convierten en anécdotas, mucha gente que es como un ángel. Y bueno, es una manera chévere de unir a mi país, los que están en Chile, los que están en Brasil, los que están en Argentina. De alguna manera, yo les trato de mostrar la comida, el dialecto, las cosas nuevas que conozco. Son tantas anécdotas que no sé por cuál empezar. Bueno, Nina, y hemos llegado al final de esta entrevista, y lo único que queremos comentarte o decirte es, si tienes algunas palabras a aquellas personas que te están viendo ahora mismo en HiStudio. Bueno, muchos saludos a las personas que me ven a través de HiStudio. Muchísimas gracias por la reseña. Y bueno, atrévete, que lo peor que puede pasar es que no salga nada. Un besito, que vivan las arepas, que viva el humor, que viva la buena vibra, y que viva la gente buena, y que viva Venezuela. La verdad que muchas gracias, Nina, por esta entrevista, de verdad. Y con esta entrevista lo que queremos es buscar que más personas puedan crear contenido, se puede crear contenido tranquilamente, sin tener miedo. Demos el paso para comenzar, y ya verán que puedes pasarle comunina de que un vídeo pueda hacer que explote el globo y muchas más personas puedan ver nuestro contenido. Así que anímense a crear el contenido. Y muchas felicitaciones, Nina, por esta entrevista y por estar con nosotros. Bueno, amigos, ya hemos llegado al final de este programa. Les damos las gracias por estar aquí, por ver nuestros vídeos. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, dale a me gusta. Si quieres recibir las notificaciones, dale a la campanita. Y si quieres que sigamos creando contenido para todos vosotros, escribe un comentario. No te olvides, no te olvides, HiStudio Social Network.